Un millón de gracias a todas esas personas que están suscritas a este canal. Mi gente, el Alfred GF Mediante Un En Vivo le envía un fuerte mensaje a todos esos artistas que creen y entienden que no necesitan a otra persona para llevar su carrera a otro nivel. Ahí le expliqué ya y realmente se lo he dicho, lo empírico que tú te inspires y escriba una canción y pegue dos, tres. Eso no significa que tú vas a perdurar en el futuro. Yo he visto todos los artistas que se creen en esa móvil de que yo no necesito a nadie, yo me pegué solo. Hoy en día no existen. Si necesitamos y en primer lugar necesitamos de Dios, de tu familia, de manejador y gente buena que te guíen. Perdón por la palabra, pero no seas estúpido. Si necesitas personas buenas del lado tuyo, no quieras decir yo lo logré solo. Eso no existe. Lo lograste gracias a Dios. Luego a tu talento que te dio Dios y luego a la persona que te rodean. Dios me lo bendiga, lo quiero mucho. Los amo y muy pronto volveré a hacer un like por aquí. ¿Qué te puedo decir si llegaste hasta aquí? Te voy a invitar a que te suscribas y que actives la campanita de notificación. Mi gente, estoy 100% con la palabra del Alfred Jefe porque los tiempos cambian. Cuando un talento nuevo entra, trae los códigos nuevos. Tú que estabas, vamos decirlo, detrás, que ya tú tienes un tiempo guayando la yuca, hace un featuring, hace un engranaje. Tu público se alimenta del artista nuevo y de tu música, es decir, que eso soy lo que viene, que la gente haga colaboración, de que tú no siempre estés solo. ¿Me entiendes a qué me refiero? Ahora, escuchen donde Topopoy habla. Le monta calientísimo al Alfred Jefe de los supuestos millones que él tiró de un helicóptero. Mi gente, escuchen la palabra de Topopoy. Sobre los supuestos 30 millones que dio el Alfa en la 42. Yo creo que lo importante es hacer la obra. No importa la forma que se dé el dinero. No estoy de acuerdo. Como los artistas Roche y el Alfa lo hicieron. No estoy de acuerdo. Hay muchas instituciones donde usted puede hacer su aporte. Que si usted no quiere que se haga su nombre, no se lo dan. Ahí está Yompeame. Una de las mejores fundaciones que tiene nuestro país, que resuelve muchos casos. Ahí está Yompeame. Ahí está la clínica, la fundación de Cruz Jiminyan. Saluda al doctor Cruz Jiminyan y a su hijo. Por la obra que hacen. Ese dinero que se tiró ahí, que no fueron 30 millones, y no cediendo 100 mil pesos, señores. Eso es un bulto. Ese es un bulto. Ese burlase de la inteligencia de los demás. Pero la idea es hacerse viral. Yo sé de lo que digo, que no importa cómo usted haga los aportes. Lo importante es hacerlo. Pero ahora, si estamos hablando de gente rica, gente poderosa que tiene en su cuarto. Vaya a hacer una fundación que necesita. Ahí está la angelita. Donde hay muchas madres que dan a luz. Y lamentablemente no tiene quien le compre ni pamper, señores. Ahí está la vaina de cáncer. ¿Eh? Ahí está. ¿Tú entiendes? Si usted quiere cooperar, si usted quiere aportar, hágalo por la vía legal donde llegue a lo más necesitado. Dice 30 millones de pesos. Charlatanes. ¿Cómo 30 millones de pesos? Se van a seguir burlando de la gente. ¿Quieren vender un video? ¿Quieren vender un tema? Que no necesita eso, señores. Ese tema será un éxito. Porque ahí está Rochi, la cabra. Que ahora mismo es el artista que le da el boom a cualquier tema. No necesita regar dinero, señores. Ese dinero que se tiró, que no llega a 300 mil pesos a la mala. Yo equivocándome. Dice 30 millones, eso embuste. ¿Qué artista va a entregar de que 30 millones? Un millón de pesos de que una multitud. Esa es mentira. Se burlan de la inteligencia de los demás. Esa no es una forma de usted pegar un tema. Ustedes tirando dinero al aire, señores. Ustedes parecen políticos. Políticos que engañan al pueblo. Que solamente le dan al pueblo cuando lo necesitan. Están grabando un video. Necesitan que el video se vuelva a viral. Y por eso dan dinero. Solo hay que se ve el alfa en Yompeame. Dando un millón de pesos. ¿Eh? La fundación Cruz Jiminyán. Saludó. Al doctor Cruz Jiminyán. El salvavida de los pobres. Saludó a su hijo, Luisito. Mi hermano Luis Cruz. Hay muchas fundaciones serias. Muchas fundaciones serias. Fundaciones que para el cáncer. ¿Eh? Fundaciones de mamas. Gente, personas que tienen problemas de cáncer en el seno. Y usted va. A un barrio. Diga, tiré el dinero al aire libre. Solamente para vender una canción, señores. Burlándose de la pobreza. Parecen políticos. Aquellos que en los días de reyes. Compran mil ping pong, mil bate. Y ponen al niño a coger sol. Y cuando el niño llega a su casa con un rey. Ese rey le costó 40 pesos al político, señores. Ese es el futuro que tenemos nosotros. Están tirando el dinero al aire para pegar una canción. Para hacerse viral. No lo hacen de corazón. Si lo quieren hacer de corazón. Visitan. Hay instituciones que necesitan un aporte ahora mismo, señores. Todo el dinero que se dio ahí. Que no llega a 300 mil pesos. Lo que lo recibieron se lo bebieron de romo. Charlatanes, coño. Ay, mi madre. Esto está que bota fuego. Tú que terminas de escuchar las declaraciones de DJ Topo. ¿Qué tú piensas? ¿Tú estás de acuerdo con Topo Poy? ¿O no estás de acuerdo con Topo Poy? Te voy a invitar a que te suscribas. Y que actives la campanita de notificaciones. Nos vemos en el próximo contenido. Así que me quité los lentes. Chao, chao. Compran mil ping-pong, mil bate y ponen al niño a coger sol. Y cuando el niño llega a su casa con un rey, ese rey le costó 40 pesos al político, señores. Ese es el futuro que tenemos nosotros. Están tirando el dinero al aire para pegar una canción, para hacerse viral. No lo hacen de corazón. Si lo quieren hacer de corazón, visitan a instituciones que necesitan un aporte ahora mismo, señores. Todo el dinero que se dio ahí, que no llega a 300 mil pesos, lo que lo recibieron, se lo vivieron de romo. Chala.